Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a recomendaros un director que me fascina y que me encanta, que me parece uno de los mejores directores trabajando actualmente. Hace poco os hablaba de Rodrigo Sorogoyen, os dejo por aquí el vídeo según no lo habéis visto, y hablaba también de dos películas suyas. Y hoy voy a hacer lo mismo con Miguel Ángel Vivas, director de Secuestrados y Tu Hijo. Por un lado tenemos Secuestrados, que es una película de terror, una película de home invasion, básicamente una familia es asaltada en su casa por un grupo de ladrones. Y es una película angustiosísima, con una violencia seca, dura, es una película realmente dura de ver, una película intensa, una película que recomiendo únicamente si sois amantes del género de terror, si es un género con el que estáis familiarizados y demás, y si nos sorprende la violencia muy cruda y muy bruta en pantalla, porque es una película que tiene mucho de esto, es una película que utiliza estos recursos de una manera muy interesante, rodada a través de varios planos secuencias, nos van contando esta noche angustiosa que vive esta familia. Y para mí de lo más destacable de la película es el opening, la escena de apertura de la película, es para mí de las mejores escenas de apertura que yo he visto en una peli de terror, sin lugar a dudas, un comienzo angustiosísimo, solo por esa primera escena, compensa luego otros altibajos, otros puntos débiles que pueda tener la película, y que a mí quizá me sacaron un poco, pero en general la opinión de la película es muy buena. Dicen que una película si tienes un buen inicio y un buen final, lo de en medio como queda un poco igual y al final acabas teniendo una gran película. Creo en este caso, siendo un poco ya más crítico con la película, que en el caso de Secuestrados pasa un poco así, tiene un gran opening, y para mi gusto tiene un tramo final espectacular. O sea, todo lo que es el tramo final es genial, y hay cosas entre medias que a mí me sacaron un poco de la película, o sobre todo yo me distraje un poco porque no me llamaban tanto. Pero creo que con estos dos puntos, tanto el inicio como el final, bien cuidados, hacen que esta peli sea tan buena y sea una gran película de terror. Y por otro lado tenemos Tu hijo, que es un thriller, es un thriller realmente, no es una película aquí de horror, sino que es un thriller de venganza, diríamos. Es una película de venganza protagonizada por José Coronado, interpreta a un cirujano, padre de familia, que un día recibe en primera persona la noticia de que su hijo adolescente ha sufrido una brutal paliza y está en coma. Es una película que os recomiendo si sois amantes del thriller. Creo que es una película más accesible que Secuestrados, aunque tampoco es una película, digamos, complaciente en absoluto. Es una película dura, es un thriller seco también, es un thriller bastante áspero en la línea de Secuestrados. De hecho, cuando veáis ambas, seguro que veis muchas similitudes entre ambas. En Tu hijo vemos varios planos, no llegas a ver una construcción a base de plano-secuencia para nada, pero sé que hay escenas en las que la cámara se aguanta el plano fijo durante bastante tiempo y nos transmite toda esta sensación de desolación que vive este personaje protagonizado por José Coronado y toda la historia que lo rodea. Ambas rehuyen bastante del uso de la música. No recuerdo apenas escenas con música que estuviera una banda sonora ni nada por el estilo, sino que era como simplemente los diálogos de los personajes, el silencio y el sonido ambiente de la escena. Y todo esto sirve para transmitir un realismo mucho más potente. Y bueno, a mí el caso de Tu hijo, la verdad que me encantó. En el caso de Miguel Ángel Vivas, no consigo quedarme con ninguna de las dos porque ambas me parecen como muy potentes por un lado o por otro. Tu hijo me parece un thriller de venganza brutal. Una película de personaje solitario con una fijación en la vida que es una fijación que solo se sacia con sangre. Y luego, por otro lado, esta película de secuestrados de puro horror y angustia. La verdad que son dos grandes películas de este tipo de géneros que os recomiendo fervientemente. Así que nada, espero que os guste, espero que os guste este director y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.